El gobierno de Polonia tiene sobre la mesa una batería de medidas para responder a la presión migratoria en su frontera, entre las cuales figura el cierre total de los pasos con Bielorrusia y la invocación de consultas dentro de la OTAN. Miles de personas se agolpan en la frontera polaca, resultado de lo que tanto el gobierno polaco como la Unión Europea y la OTAN han descrito como una acción orquestada por parte del régimen de Alexander Lukashenko. Decenas de personas entraron el martes por la noche en Polonia de forma irregular, al conseguir romper las vallas cercanas a los municipios polacos de Krynke y Vialovieza y ahora permanece blindada con unos 15.000 militares. En ambos casos los migrantes han derribado las vallas y se han vivido momentos de violencia, pero el Ejecutivo ha confirmado este miércoles la detención de todos los migrantes que cruzaron la frontera. En concreto, según la policía, han sido arrestadas más de 50 personas, si bien las autoridades no han aclarado el destino de todas ellas o si serán expulsadas. Las tensiones entre Bielorrusia y Polonia han ido aumentando en las últimas semanas debido al creciente flujo migratorio procedente de suelo bielorruso hacia las fronteras exteriores de la Unión Europea. La decisión de abrir las fronteras ha sido vista por muchos como una represalia por las sanciones impuestas desde Bruselas contra el gobierno de Lukashenko a raíz de la crisis postelectoral que siguió a las elecciones de agosto de 2020. La Organización Internacional para las Migraciones estima que al menos 11 personas han muerto en las fronteras entre Bielorrusia, Polonia y Lituania en lo que va de año.